10 mentiras que creíamos ciertas sobre Spider-Man Esta es una colección de los mitos más conocidos del Hombre Araña. Número 1. El simbiote no le dio más fuerza en la película Spider-Man 3 como muchos pensaban. Las únicas mejoras que le dio el simbiote fue una telaraña orgánica e infinita y eliminar sus valores morales. Spider-Man no fue más fuerte o ágil por el simbiote. Número 2. Spider-Man no tiene pelos en las manos para quedarse pegado. En la primera trilogía vimos como Peter Parker tenía pequeños pelos en las manos que le permitían escalar paredes. Esto no es correcto debido a que Spider-Man utiliza la fuerza electrostática para quedarse pegado en las superficies. Número 3. Spider-Man no dejó escapar al ladrón por venganza. En la primera trilogía vemos como Spider-Man deja escapar a un ladrón por vengarse del dueño de las luchas, por no haberle pagado lo acordado. Este ladrón es el que termina matando al tío Ben. En los cómics en realidad no lo hace por venganza, sino porque no quiso intervenir en el problema debido a que estaba muy cansado. Número 4. Black Cat no es una copia de Gatúbela. Muchos dicen que Black Cat es una copia de Gatúbela. Sin embargo, Black Cat salió como antagonista en Spider-Woman y su objetivo no era parecer un gato, sino más bien dar la mala suerte de un gato negro a sus enemigos. Número 5. Peter Parker siempre usó lanzatelarañas que él mismo fabricó. Debido al éxito de la primera trilogía, los cómics hicieron a Peter Parker con telaraña orgánica y los fanáticos lo odiaron. Número 6. La tía May no es familiar de Peter Parker. A pesar de que la tía May es como una madre para Peter Parker, el pariente de sangre era el tío Ben, ya que era hermano de su padre y la tía May solo era pariente por matrimonio. Número 7. No conoció a Harry y a Mary Jane en la escuela. En las películas podemos ver que conoce a todos sus amigos en la secundaria, pero en los cómics no tiene muchos amigos en la escuela. De hecho, conoce a estos personajes mucho tiempo después de haber entrado a la universidad. Número 8. La frase. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La dijo Stan Lee y no el tío Ben. Esta frase se ha usado en cada película de Spider-Man, sin embargo, el tío Ben jamás la dijo. La frase fue escrita por Stan Lee cuando narraba uno de los cómics. Número 9. El primer Spider-Man fue uno mudo. Muchos piensan que el primer Spider-Man fue Tobey Maguire. Sin embargo, existió uno de los años 70 llamado Danny Seigren, quien no hablaba debido a que el objetivo de la serie era que los niños aprendan a leer. Número 10. Peter Parker una vez estuvo casado mucho tiempo con Mary Jane, pero los productores actuales decidieron de que esto nunca vuelva a suceder, debido a que el matrimonio envejecía demasiado al personaje. Estas han sido las 10 mentiras que creíamos ciertas sobre Spider-Man. Esperemos que te haya gustado el video, y si sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.